The Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido El pelotero japonés Shohei Otani Según van pasando los días sigue alcanzando hazañas y rompiendo récords en las grandes ligas Incluso récords que estaban en la mano de la gran leyenda Baby Root En un partido contra los Orioles de Baltimore Otani continuó complicando las cosas para todos los que están en la lucha por el jugador más valioso en la liga americana Especialmente para Vladimir Guerrero Jr. Quien es el principal contendiente junto al japonés Esto después de que Otani se convirtiera en el héroe de ese partido Gracias a que el pelotero sigue haciendo de todo en el campo de juego Lanza, batea y corre las bases de buena manera Lo demostró en el pasado partido donde estronó a Baby Root Luego de pegar 12 honrones en ese juego y llegar a 30 Y convertirse en el primer lanzador con esa cantidad de honrones en una temporada Root había pegado 29 en la temporada de 1919 En un total de 130 juegos Y Otani logró pegar sus 30 solo en 76 Casi la mitad de los partidos en la que lo logró Baby Root Además en ese encuentro logró impulsar 3 carreras y anotar otras 3 Recibiendo una base por bola en la novena entrada Para terminar en la segunda luego de haberse robado esa almohadilla Llegando 12 en la temporada y luego llegando desde la segunda hasta el home Para también representar la carrera de ganar el partido Imponiéndose 8 carreras por 7 ante los de Baltimore Para de esa forma dejarlos tendidos en el terreno Con sus 12 honrones del pasado viernes Y su estafada también se convierte en el primer jugador en la historia de la liga americana Que alcanza 30 cuadrangulares y al menos 10 bases robadas en los 81 primeros juegos de una temporada Siendo los únicos en lograrlo en MLB Sammy Sosa en 1998 con los Cuts y Albert Pujols en el 2009 con los Cardenales de San Luis Siendo ambos de la liga nacional Además de ser el sexto jugador en hacerlo antes de la pausa del juego de estrellas Junto a también Christian Jelly, Brady Anderson y Reggie Jackson Pero hay más También se unió a Hideki Matsui Como los únicos jugadores nacidos en Japón Con una temporada de 30 honrones Quien pegó 31 con los Yankees en el 2004 Y ya está a un par de honrones de superarlo Y ser el japonés con más buena cerca en una temporada ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión Así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y darle like Yo soy Mark Primoreta y esto fue Infantisport Hasta la próxima